Hola gente, hoy voy a hablar de lo que ha supuesto para mí una de las mejores series de todos los tiempos. Exacto, estoy hablando de Médicos de Familia. No, pero en serio, tengo curiosidad de qué habrá pasado con Checho. Vale, la serie ya sabéis todos que es Breaking Bad. Voy a hablar un poco de lo que es mi opinión acerca del final de esta serie, así que si no lo has visto o no has visto aún el final, te invito a que te vayas, pero de buen rollo, ¿vale? O sea, porque voy a hablar del final y de la serie y te voy a hacer un spoiler de esos que te va a dejar la cara... Así que vete, tío, de buen rollo. Bueno, mi opinión personal, la verdad que el final ha sido jodidamente bueno. O sea, no ha dejado ningún cabo suelto, que eso es lo que más o menos quiere realmente todo el mundo que ha seguido esta serie. Que deje todo un poco ahí. Ahí, pues se veía que realmente la vida de Walter White no iba a acabar bien, pero bueno, realmente con el final, con esa cancioncilla de Baby Blue, de Bad Finger, es como que le da un toque épico, nostálgico, no sé. A mí realmente me gustó, me sacó una sombrisilla de decir, bueno, ha muerto, pero digamos, ha dejado todo atado, que es lo que realmente quería. Si algo hecho en falta en el final, a lo mejor haber tenido una despedida con el hijo más emotiva, no sé, o ver que Walter Jr. recibía ese dinero, aunque todos sabemos lo que pasará cuando reciba ese dinero. También sabía que de alguna forma tenía que salvar a Jessy, aunque los dos se hayan querido, hay chocar en muchos capítulos, pero yo siempre que ha quedado ese vínculo para de hijo, que bueno, en cierta manera fue una despedida, sí, emotiva. No hace parte muchas palabras, pero yo creo que son de esas cosas que le llegan. Yo personalmente considero, no voy a decir la mejor serie de la historia que he podido ver, pero sí una de las mejores series de la historia, o sea, y no porque lo diga yo, es porque yo creo que leyendo las críticas, viendo las puntuaciones que tenga el capítulo, leyendo comentarios, no sé, yo ayer mismo comenté más o menos el final con algunos amigos, y la verdad que, para todos, es que creo que, sin ninguna excepción, fue un finalazo. O sea, y esto, toda la serie no lo puede decir, porque hay algunas que te dejan como, ha sido un buen final, pero oye, ¿te acuerdas de...? No, no has hecho eso, pero... Si alguna persona me dice que le recomiende alguna serie que no haya visto y no haya visto Breaking Bad, le diré... Tienes que verla, ya. O sea, tienes que verla, ya. O incluso si algún amigo me pide consejo. La verdad que ya no sé qué hacer, mi novia me ha dejado, el coche se lo ha llevado a la grúa, no puedo pagarla. Últimamente me graba el porno, pero es que ya no tengo ni internet, así que... No sé qué hacer. ¿Tú qué me aconsejas? Breaking Bad, bitch. ¿Eh? Así que, por mi parte, nada más decir que gracias Vince Gilligan por hacer esta serie tan jodidamente buena. Y que, bueno, a todos nos deja un poco como un vacío existencial, ¿no? De cuando acaba una serie que has seguido realmente a piñón y que te encantaba, ponerle punto y final, ya es como... no sé. Pero bueno, hay que seguir y no sé cómo despedir este tipo de vídeos. Así que... La verdad que ya no sé qué hacer, mi novia me ha dejado, se ha llevado... Mi co... Mi... Mi...